Lo que está en juego con el liderazgo es enorme. Nuestro angustiado mundo está demandando un mejor liderazgo. En el momento en el que empiezas a criticar, dejas de aprender. Y cuando tú dejas de aprender, en algún momento dejas de liderar. ¿No sería genial si el único propósito del trabajo fuera descubrir lo que amas? Creatividad, resiliencia, enfoque, innovación, colaboración. Todas las cosas que decimos querer vienen de ese sentimiento de, oh vaya, amo lo que hago.